Hace tiempo que llegase a mi vida y todo fue perfecto Una gran historia, amor, mi cuerpo de memoria se atendió tu cuerpo Y cuando menos lo esperaba, tu besa, tu besa en el alma y en el corazón No, no olvidaré el frío de tus manos al pedirme tiempo y al decirme que tal vez Los brazos se dañan en algún momento y caminando te alejabas Mientras yo por ti la mirada daba sin pensar Perdí mis ganas de sentir y fue tan duro despertar de repente a la realidad Y ahora me buscas llorando regresas Para este corazón tú estás prohibida, amor ¿Para qué pretendes regresar si ya conozco tu estrategia de mentirme? No esperes que te crea más Hace tiempo que olvidé lo que soñábamos Ya no intentes explicarme nada Pero pido por favor, no vuelvas nunca Porque para este corazón tú estás prohibida Y ahora me buscas llorando regresas Para este corazón tú estás prohibida, amor ¿Para qué pretendes regresar si ya conozco tu estrategia de mentirme? No esperes que te crea más Hace tiempo que olvidé lo que soñábamos Ya no intentes explicarme nada Pero pido por favor, no vuelvas nunca Porque para este corazón tú estás prohibida, amor Porque para este corazón tú estás prohibida, amor ¿Para qué pretendas regresar si ya conozco la estrategia de medirme? No esperas que te crean más Hace tiempo que olvidé lo que soñábamos Ya no intentes explicarme nada Te lo pido por favor No vuelvas nunca Porque para este corazón tú estás prohibida prohibida Porque para este corazón tú estás prohibida ¡Bravo!